El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hombre, hoy les vamos a mostrar a ustedes cómo un taxi resultó volcado, porque hay muchos taxistas, muchos conductores de taxis, que como el taxi no es de él, sino del patrón, y que a ellos no les importa cinco con tal de que el taxi esté trabajando y no son brutos porque no piensan que ese taxi es el que le está dando de comer a su familia y que si estrellan el taxi, que si se van, que si atropellan a alguien, pues hombre, ellos son los perjudicados porque no van a tener con qué comer. Además, veo a unos taxistas comiéndose los pares y haciendo una imprudencia terrible. Un taxista se volcó en la calle 45 y iba a exceso de velocidad, bajando desde Campo Hermoso a Chimitá. Y otro camión en la carrera calle décima con carrera 21 se comió el pare y le pegó a un bus de metrolínea. Y en ese sector, en el comuneros, perdón, en la calle décima, perdón, calle décima, carrera 25, 26, algo así. Un bus, un camión, se comió el pare. Están increíbles los conductores de vehículos pesados cometiendo atrocidades. En Curití, una fuerte granizada que se presentó el pasado sábado, destruyó cultivos de café, de cacao, de yuca, de maíz, de tabaco, en fin, pobre gente, pobre campesino de Curití. Durán trabajando todo el año en esas cementeras para lograr tener una cosechita y llega el granizo y la ventisca y acabó con todo. También les voy a mostrar cómo en Puerto Nare y en el sur de Bolívar la policía del Magdalena Medio hizo la importante captura de una organización que venían, muchos negritos, ojo, que venían de Chocó a explotar las minas ilegales, pues resultaron capturados por la policía y la maquinaria la decomisaron. Eso fue lo que pasó en Puerto Nare, departamento de Antioquia. Porque están haciendo minería ilegal y están contaminando, están envenenando los ríos y fuera de eso están destruyendo la naturaleza. Dispositivo especial de seguridad para este domingo tiene montado la policía, especialmente para los grupitos que salen de ñeros en moto a violar normas de tránsito. Los van a acoger a todos y con cámara de fotomultas van a ubicarse donde transitan los ñeritos en moto, que dos, tres en una moto van a acoger las placas, no se van a preocupar, no van a retener a nadie y movilizar de momento a nadie, pero sí les va a llegar la fotomulta a la casa a todos esos que hagan esas atrocidades con la moto. En el municipio de Los Santos la gente se está muriendo de sed. Los pobres campesinos de una veredad de Los Santos hacia adentro están llevando del bulto porque no tienen agua. Las quebradas se secaron, un verano de cuatro años seguidos los ha martirizado. No hay agua para las cosechas, para los animales, porque no hay plata para los acueductos, pero el gobernador sí mañana va a inaugurar con la plata que tenía, que debía invertirse en las regalías petroleras, en acueductos, en obras para la comunidad o en distritos de riego para los campesinos, ese la gastó en el Cerro de Santísimo que van a inaugurar mañana. Increíble, ¿no? Bueno, pero así es como se gasta la plata del pueblo y ahí no pasó nada, ni la Procuraduría ha dicho nada, ni la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública porque ahí se constituye el delito de prevaricato o peculado por destilación diferente también. Porque los recursos que deben ir para una cosa se los invirtieron o se los gastaron en otra. Bueno, comenzamos de una vez. ¿Qué pasó con ese taxi o ese taxista que iba como loca en chancleta bajando por la 45 que se creía Montoya con los pasajeros del taxi? ¿Se volcó? ¿Y qué pasó con ese camión que en plena zona universitaria en el barrio Comuneros? Pues se comió el pare y le pegó un bus de Metrolínea poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. El primer hecho ocurrió cuando un taxista perdió el control de su vehículo sobre la calle 45 hacia Centro Abastos. El pasajero que estaba en la parte posterior sufrió golpes en la cabeza y extremidades mientras el taxista salió ileso. Otro accidente se presentó en el sector de Comuneros, en la calle Décima, en el sector conocido como Par Vial. Este camión omitió el pare y se estrelló contra un bus de Metrolínea. Una mujer que estaba al interior del alimentador sufrió contusiones. Del susto fue auxiliada por paramédicos que en ambulancia la trasladaron hacia un centro asistencial. El choque generó congestión en esta zona que además de ser escolar es transitada frecuentemente por buses del sistema masivo de transporte. Eso es lo que se da por la irresponsabilidad de los conductores de muchos vehículos de carga. ¿Recuerda la volqueta que mató a una muchacha que se paró a contestar en el celular en la esquina o a esperar a alguien en la esquina ahí al lado de Megamol y la volqueta por ir como loca en chancletas? ¡Tan! La arrolló y la mató. Pues esos hay que meterlos en cintura. ¿Qué pasó en Curití? Pues en Curití hubo una ventisca muy fuerte el domingo o el sábado. Bueno, de todas maneras, lo que haya sido, el día que haya sido, lo cierto es que cayó granizo. Y el granizo con la ventisca destruyeron todo el cafecito que ya estaba próximamente para florecer, para dar cosecha. ¡Tenga! Se murió. Los cultivos de tabaco. Usted sabe que el tabaco comercializa las hojas. El tabaco quedó destruido. Los cultivos de yuca, que ya prácticamente estaban para arrancar. Pobres campesinos que trabajan durante todo un año, esperando echar una cosechita y después de esa cosechita recoger la platica para pagar lo que invirtieron y para tener alguna ganancia mínima, porque el campesino es al mínimo que le queda. Pero no hay plata, no hay ayuda. Están pidiéndole ayuda. ¿Pero qué pasa con la plata de los campesinos? Pues el gobernador de Santander, Richard Aguinali, que se peina bonito. ¿Se da el chipolo? Estamos haciendo por los santandereanos y por el turismo de Santander. A ver, mañana vamos a inaugurar el Cerro del Santísimo. Así como habla todo raro. Plata que correspondía para hacer proyectos, para ayudas para los campesinos, proyectos. Obra de inversión social, de desarrollo social. No, pero aquí fueron obras de desarrollo turístico. Y dígame, de la plata de Panachi, que tantos miles de millones le invirtieron, ¿qué le está llegando a los campesinos? ¿Qué le está llegando al departamento? Pero, ¿para dónde están girando esa plata? Y la plata del Cerro del Santísimo, con miles de millones de pesos que invirtieron. Eso sí, muy bonito. Y mañana lo van a inaugurar, pero mientras tanto los campesinos de Curití pasan esta emergencia y los campesinos de Los Santos están peor. Y los de Cabrera y los de Abarichara, porque hay una sequía tremenda. Y detrás de que sequía hay granizadas. Dicho fenómeno natural duró aproximadamente una hora, acabando con cultivos de café, tabaco, fríjol y yuca. Además, destruyó canelles y mató a algunos animales domésticos, como gallinas. Así lo dio a conocer un afectado de la vereda Arenales de Curití, Pedro Felipe Romero. Resulta que se dio una nevazón muy tremenda y cayó un vendaval, granizo, aire y nos acabó con todas las abranzas. Se acabó, que fue café, tumbó canelles, mató gallinas, tabaco, fríjol, yuca, todos, todos los de zona en la ruina. Tristes y acabados y descontrolados de verde, que metimos todos nuestros abonos ya, abonados, café, tabaco, todo ya botado y quedamos en la cocina calle. Romero, en representación de las aproximadamente 50 familias perjudicadas con dicho vendaval, le extendió el llamado a los mandatarios departamental y municipal. Estamos abandonados, porque inclusive para allá fueron los concejales, y van a dar vueltas, pero no, necesitaba una gente a como deben de ver las cosas. Que hagan una, que hagan una expresión, casa por casa, porque verdaderamente en estos momentos, y ya han habido cosas que yo mismo me había dado cuenta, que llegan a auxilio, es para la gente que no siembran matas. Por lo anterior, dialogamos con el profesional universitario de la Oficina de Planeación de Curití, Raúl Armando Delgado Gamboa, quien indicó que se encuentran censando a las familias afectadas, para brindar la respectiva ayuda. Lo que nosotros hacemos acá, es por medio del Consejo Municipal para la gestión de riesgo, pues, hacer la reunión extraordinaria, ya estábamos haciendo el día de ayer como el inventario de los daños. Hacemos nosotros, pues, la reunión, incluimos la gente, estamos solicitándole a la gente, pues, que se acerque acá a la Oficina de Planeación, pues, el día de ayer no alcanzamos a hacer el recorrido por todas las fincas, porque fueron muchas las personas afectadas. Fueron muchas las personas afectadas, pobres campesinos, pero no hay plata para ayudarles, se jodieron, trabajan todo un año, matándose todo un año con un cultivo, viene un fenómeno natural y ténganlos acá, y cuando espera que alguien los ayude, no hay plata para, no hay plata para ayudarles, porque la gobernación de Santander invirtió toda la plata para los campesinos en el Cerro del Santísimo. Así, ay Dios mío, terrible, pero de todo eso tendrán que darle cuentas al señor. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Mire, en Puerto Nare y en toda la zona del sur de Bolívar, el ejército, la fuerza aérea, la policía, le cayeron a los que hacen minería ilegal, una maraña negrito que han llegado de Chocó, que han llegado a explotar y envenenar con cianuro, las aguas, porque hay para el cianuro, necesitan para sacar el oro. Y además le han decomisado toda la minería ilegal a las negramentas. Mediante patrullajes de registro y control por la vereda La Suiza, unidades policiales lograron la captura de siete personas, las cuales fueron identificadas como Osmeiro Gaviria, de 37 años, Pedro José Murillo, de 61 años, Emir Alfredo Ayala, de 20 años, John Jairo Mesa, de 39 años, Iván Roja, de 33 años, Jesús Antonio Valencia, de 45 años, y Jesús Manuel Baleta, de 26 años, quienes según las autoridades fueron sorprendidos practicando explotación ilícita de yacimientos auríferos. Asimismo, en el lugar fueron incautadas tres máquinas retroexcavadoras, dos motores de bombeo de agua, dos soldadores de energía, elementos avaluados en 800 millones de pesos. En minería ilegal, la Policía Nacional a lo largo del departamento ha venido desarrollando unas estrategias definidas, es así como el día de ayer en el municipio, en zona rural del municipio de Puerto Nare, se logra la captura de siete personas y la incautación de tres retroexcavadoras, un operativo sumamente importante sumado a los que ya realizamos acá en nuestro departamento. Bueno, a ver, nosotros en lo que tiene que ver con el sur de Bolívar, lo que tiene que ver con Puerto Nare, lo que tiene que ver con Puerto Boyacá, hemos ubicado y tenemos algunos antecedentes importantes. Por eso la Policía Nacional, a través del grupo de investigación criminal, viene trabajando en aras de poder desarticular y poder capturar a las personas que se encuentran inmersas en este delito. Capturados y material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Puerto Boyacá. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas, quiero saludar a los televidentes, mire, quiero saludar a un hombre de Dios, era un hombre del mundo, pero por esas cosas de la vida, algo pasó, algún error que él cometió, tuvo un grave accidente, gravísimo accidente de tránsito en una moto, se fracturó, tuvo fractura de cráneo severa, o sea, se le abrió el cráneo, se le abrió la cabeza, tiene esa cabeza como un remiendo de una cobija vieja, igualito. Duró año y medio inconsciente, duró cuatro meses en coma, hasta después de un tiempo pudo recuperarse, se entregó al señor y el señor lo ayudó a recuperar. Logró ya hablar, caminar, y hoy día es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y de las Unidades Tecnológicas. Es una bendición de Dios. Los quiero saludar a ese profesor, a Milton Díaz, un docente de diseño de la UCC y también de las Unidades Tecnológicas. Saludos a Gerson Moreno, un dirigente comunal fuerte del barrio Santander, un hombre que guerreaba para las que fuera, con temas como la valorización, con temas como el abuso, luego logró ubicarse en la empresa de Aseo Bucaramanga y de allí pues tuvo una dificultad muy fuerte con la salud, lo pensionaron. Ahora tiene dificultades porque los ñeritos en el barrio donde él vive se la tienen montada. Los mismos sobrinos que son marihuaneros, cuchilleros y pueda que sean hasta delincuentes, no se sabe. De todas maneras lo quieren sacar de la casa cuando él ya tiene problemas con la vista, problemas con la movilidad, cuando tiene problemas de equilibrio porque se va. Ahora, qué tristeza, ¿no? Así paga el diablo a quien bien le sirve. Hoy le ayudó mucho a los sobrinos, pero se murió el papá de ellos o la mamá creo que fue. De todas maneras los sobrinos lo quieren sacar. Saludos en el barrio La Cubre para un niño de 11 años que nos está sintonizando. Kevin Pavón me hizo el saludo motero hoy, lo mismo que a su mamita María Quiroga. A Milton Díaz ya lo saludamos al docente. El Magangué, departamento de Bolívar. Quiero saludar a un muchacho, a un soldado, o perdón, a un grumete de la infantería de Marina. Grumete no, un infante de Marina. De la infantería Marina de la Armada Nacional, un infante de la Armada Nacional que nos está sintonizando en el Magangué, departamento de Bolívar. Es de Bucaramanga. Él se llama Schneider Hernández Romero. Saludos a su mamita, la señora Romero, se me olvidó. La señora Fanny Romero, que nos está sintonizando. Dios le bendiga. Hay un dispositivo especial para este domingo, porque muchos ñeritos, como en la cumbre, bajaron 500 motociclistas a hacer desorden por toda Florida Blanca. Se comen los semáforos. Igual que en las calles de Bucaramanga, se comen los semáforos, 3, 4, en una moto, sin casco, violando todas las normas de tránsito, cerrando vías, haciendo cosas ilegales. Pues le van a montar un operativo grandísimo en todas las ciudades del área metropolitana para evitar que esos ñeritos hagan la celebración como no debe hacerse, por las calles entre las motos. La policía le tiene montado todo el operativo del partido de Colombia que se va a realizar contra Perú, donde se juega de Colombia la clasificación. Y además, van a judicializar a todos esos ñeritos que le da por tirar harina a los transeúntes, a los conductores, a otras personas, cuando dice que por celebrar de una manera folclórica, agreden y es el motivo de riñas, como lo dice mi amigo el general Nelson Ramírez. El buen comportamiento es de suma importancia en toda celebración, por eso desde ya las autoridades extienden el llamado a los santandereanos para que mantengan la cordura antes, durante y después del partido entre Colombia y Perú. Para el próximo partido se implementará el dispositivo, esperamos reforzarlo más, de tal manera que podamos garantizar la seguridad y la tranquilidad en todo el área metropolitana de Bucaramanga. El mal comportamiento será castigado con sanciones como lo estipula la ley. A la ingesta de bebidas alcohólicas sobre vida pública, también se restringe el lanzamiento de agua, de harina, de huevo, que generalmente son los que generan algunas provocaciones y reñas que finalmente terminan en algunas situaciones complejas de violencia que pueden ocasionar una lesión grave a un ciudadano o también un homicidio. Con estas recomendaciones la Policía Nacional deja la advertencia para que el domingo, día en el que también muchas familias festejan el Día del Padre, todos sean prudentes para disfrutar de estas celebraciones con tranquilidad. Pues Dios quiera que la celebración se haga con total tranquilidad y paz y que se hagan bien, ¿no? Porque es costumbre de aquí por cualquier pendejada celebrar y celebrar mal, pero no saben celebrar. Hay algunos idiotas que hasta disparos a nadie le hacen y matan a niñas, matan a personas porque no saben medir las consecuencias de sus actos responsables. Mañana en Bucaramanga va a haber una importantísima actividad, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, en Motos y Motos, Carrera 20, Boulevard Santander, allá se va a realizar la Feria del Crédito, allá los espera Schneider, los espera la señora Esperanza, todos los asesores de Motos y Motos, solamente en el Boulevard Santander, Carrera 20, para que usted cumple a crédito, gran festival del crédito, para que cumple la moto Pulsar, las Kinko, las Kawasaki, las KTM de abajo y alto cilindraje, va a haber muchas facilidades de crédito, hay obsequios, hay regalos, Carrera 20 con Boulevard Santander, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, desde las 8 de la mañana y solo hasta la 1 de la tarde, así que si usted no aprovecha, diga que va a impartar impacto de José Velázquez para que le den, solicitando la cotización en la Feria del Crédito de Motos y Motos, le den por lo menos un regalito, le hagan una boleta para una rifa ahí mismo que van a hacer, hay descuentos, hay obsequios, hay de todo, por eso vaya, le explica que va de parte de José Velázquez para que en Motos y Motos lo atiendan como usted se merece, gracias a Dios pues hay una buena oportunidad para que usted cambie la moto vieja por una más nueva o allá se la reciben si es una moto en buenas condiciones o también para que cumple una moto totalmente nueva. En el municipio de Los Santos, los animalitos, las cabritas de los campesinos se están muriendo de sed, no hay agua, no hay con qué regar los cultivos, por allá casi no llueve, es muy desértico, allá están necesitando en el mismo pueblo un acueducto, las quebradas se han secado, los ríos se han secado, la única posibilidad que hay es traer agua al río Chicamocha o bombeado hasta el pueblo pero no hay plata para eso, para el acueducto regional o para el acueducto de Adel Chicamocha, no lo hay, la pobre gente de Los Santos se muere literalmente, no los de la mesa de Los Santos que son los ricos porque ellos tienen agüeyes y en esa zona llueve mucho por lo menos y hay agua, pero es que allá de Los Santos hacia adentro es terrible la situación, es muy difícil para los campesinos. Mientras el gobernador se gastó toda la plata, Richard Aguilar se gastó toda la plata, toda la plata y más en el Cerro del Santísimo que es ahora, pues sí, es turismo, es bonito, va a traer visibilidad para Santander pero para que la Santander ojalá vayan a la mesa de Los Santos los visitantes y vean pobreza, vean miseria, vean que la plata que el gobernador invirtió allá en el Santísimo en vez de haber sido invertida en los campesinos para que hicieran un distrito de riego, pudieran, tuvieran con qué comer, no hubiera ni siquiera en pobreza y en miseria, para que al menos pudieran con qué tener agüita para tomar, para alimentarse, pero es que no hay ni siquiera en pozos profundos cavando la tierra encuentran agua, hay muchas dificultades, pero este tipo se gastó la plata. Ay, es que en Santander estamos haciendo país, vamos a traer desarrollo turístico, Santander va a ser uno de los departamentos más visibles con el Cerro del Santísimo que lo inauguro mañana, a mí no me importa que los demás se mueran de hambre, que se mueran de sed o que no tengan cosecha los campesinos, porque la plata me la gasté en el Cerro del Santísimo, que se mueran de sed o de los santos. Ha sido durante cinco décadas que los habitantes de este municipio, eje del desarrollo turístico de Santander, han estado sin agua. El último verano de cuatro años los dejó en sequía, con un racionamiento de tan solo cuatro horas con el preciado líquido. No hay agua, aquí escasadamente las fuentes se han secado y esa es la cuestión de que en el pueblo y en las veredas no hay agua, entonces el único medio es ser esa cala del río porque no hay otra solución. Los calores son más fuertes y la agua se está acabando, entonces es bueno que haya agua para que la gente no nos tengamos que ir de acá, no hay agua ya ni para comer. 28 veredas son las más afectadas, allí los cultivos y animales se han perdido por la escasez. Nada, nada, eso se acabó todo porque el otro día sembraba tabaco y era muy bueno, ahora se siembra y se seca porque los soles lo secan. Pues la verdad que en parte se están hasta muriendo de falta de agua porque no hay agua para darle a los animales y pues para uno, para el consumo. Los comerciantes aseguran que los turistas se desconciertan al conocer que no hay agua en los santos. Porque acá hace demasiado verano, yo me fui hace 17 años de acá, precisamente por el verano porque soy madre que a veces familia, tengo dos hijos, me toca trabajar para sacarlos adelante, acá es imposible porque no hay agua. Paradójicamente es una gran montaña rústica la que lo separa de una de las fuentes hídricas más importantes de Santander, el río Chicamocha. Pero hoy la historia de esta localidad se parte en dos. Hoy se puso la primera piedra del acueducto regional del oriente. Es un proyecto que consiste en sacar el agua del río Chicamocha mediante un sistema hidráulico de bombeo con paneles solares por 3.5 kilómetros para llegar a la vereda Tabacales y ahí empezar a hacer una red de distribución de más de 5 kilómetros. Debemos resaltar que esto es una obra marcada dentro del contrato plan que la gobernación ha aportado 24 mil millones de pesos y que en 18 meses estaremos nosotros entregándole a los santeros, a los piedecuestanos este megaproyecto. 8 mil habitantes serán los beneficiados con esta obra. A esta cifra se suman los 13 mil turistas que visitan el patrimonio guane histórico de la nación. En 18 meses la empresa de servicios públicos de Santander tendrá que terminar el acueducto metropolitano del Chicamocha. De esta manera se daría fin a la odisea que han vivido durante 50 años los habitantes de este municipio, logrando que ya no tengan agua solo 4 horas al día, sino las 24 horas del día. ¿Será cierto, Natalí? La montaña rústica del gobernador le va a servir de verdad para que haya agua? Yo no le creo, porque es puros anuncios, anuncios y anuncios, puras promesas desde cuándo. Esa es la primera obra de gobierno que haber hecho, porque la gente de Barichara, de Los Santos, de Jordán, la gente de Sepitat, están graves, no tienen agua. Bueno, es una situación terrible, pero aquí puros anuncios que se va a sacar el bombeo de agua, paneles solares, una red de 3.5 kilómetros de tubería para llegar a la avenida Tabacal. Gobernador, sí, pero necesitamos que se vea la obra. Ya se le ha acabado el gobierno, ya usted ahorita sale en diciembre y qué? Puros anuncios para cantar agua, puras promesas politiqueras. No crea, gente. Mire que el gobernador, este señor le salió falso a su papá, ayudó a Serpa, que es el enemigo de su papá y que lo echó a la cárcel al coronel Aguilar. Según dijo el mismo coronel Aguilar, no lo dije yo, ¿no? Pero vea, ¿qué contraste? Mientras en Los Santos, si aquí no hay agua, la gente se muere de celos, animalitos, en el Catatumbo hay mucha agua, porque hay un río grandísimo que se llama el Catatumbo, pero no pueden beber agua de ahí, ¿por qué? Porque los terroristas, los que dicen defender al pueblo, los que defienden el medio ambiente, los que defienden la riqueza de Colombia, con el cuentico de que no se roben y los no se saquen el petróleo, entonces bombardean el tubo, causan incendios, le matan los animales a los campesinos y el agua del río Catatumbo está contaminada porque cayó petróleo por todos los ríos, las quebradas. ¿Cuánto tiempo va a recuperarse? Mientras tanto, el ejército hace una muy buena labor. ¿Qué hace? El carro tanque le lleva agua a la gente pobre. De esta manera, el ejército está llegando a los barrios de Tibú para suministrar agua potable, con la que no cuentan desde hace cuatro días, tras el atentado que tiene el río Catatumbo luchando por subsistir, luego que la mancha de crudo llegara hasta su cauce, aunque se prevé que los trabajos para el restablecimiento del servicio puedan terminar el próximo domingo. Nosotros estamos desarrollando operaciones tratando de contrarrestar esa gestión social de terrorismo que hace la FARC en el Catatumbo, tratando de dejar las comunidades sin luz, sin agua, sin medio ambiente. Esperamos que en este caso, la afectación que tiene el río Tibú y Tibúcito, donde se alimenta el acueducto de Tibú, podamos repararlo y para este domingo que ya estemos dando nuevamente el servicio a la comunidad. La comunidad barí también se vio afectada por los atentados, y hasta allá ha llegado la Fuerza Pública para de alguna manera solventar sus necesidades. Junto con la empresa de servicios públicos de Tibú, el ejército ha logrado calmar la necesidad de agua de varias familias. Hemos tenido un buen servicio dándole a la comunidad, porque tenemos el atentado que hubo terrorista, y hoy estamos haciendo un servicio, una labor social, el ejército con nosotros, llevándole el servicio a toda la comunidad. Y es la población civil de este municipio la que se ve afectada como consecuencia de los actos terroristas inhumanos, demenciales, de estos terroristas de las FARC en este sector del país. Por el momento, los habitantes de Tibú esperan que este racionamiento de agua se supere lo más pronto posible, y que la guerrilla no vuelva a afectarlos de esta manera. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia, por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. Practicar, 632-7878. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33-48-109, local 116, con los números de teléfono 643-08-70, 647-01-17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Saludo motero para John León y su novia. John León es uno de los productores del noticiero Oriente Noticias, del canal Tro. Saludo motero para el reportero Joan Sandoval, quien nos envía un video de un irresponsable en una tractomula, subiéndosele a una tractomula. Se llega a caer un desgraciado de esos, y al pobre conductor de la tractomula o del camión, es al que judicializa, le retiene en el carro, y con un problema encima porque el desgraciado se mató, se raspó, quebrido. Increíble. Saludos también para John León, ya lo saludamos a los moteros venezolanos. A Janet Carrillo, una hermosa santandereana, pero que vive en Estados Unidos desde los 16 años, cuando se casó ya. Saludo motero para ella, que está sintonizándonos con su familia, está feliz de estar en Bucaramanga, Janet Playa Stein. Saludo motero también para Sandra Lucía León, para el reportero digital de Vanguardia Liberal, que se llama Milton Velosa, para los moteros del mundo, Club de los Renegados, para Jimena Díaz de Girón, para Nelson Camacho de AKT, para el taxista Carlos Aguilar, para mi amigo Satélite, Gerardo Murillo, también el periodista, para el doctor Luis Fernando Reyes, para Víctor Hugo Baraguerra Reyes, que todavía está en Inglaterra, por allá con mi amigo Héctor, y con sus respectivas esposas, disfrutando. ¿Qué envidia? Dándose una vuelta en moto por toda Inglaterra, ¿no? Esto es que está pasando del carajo de lo más bueno, y ya no quiere venir, ya llevan como 20 días estos berracos. Bueno, saludos para todos ellos. En Cúcuta, miren ustedes, estos tipos, que les voy a mostrar ahora, los desgraciados, junto con la otra vieja, amenazaron a una señora, ¿por qué? Porque invadieron un lote que no era de ellos, lo parcelaron, como están haciendo aquí abajo, más abajo del barrio Santander, del barrio Girardot, perdón, donde están parcelando los lotes de zonas de alto riesgo, y se los venden a otras personas. Una señora de esas se dio cuenta de que el lote no era de ellos, de que le estaban cobrando dos millones, por un lote que no es de ellos. Entonces la señora dijo no pago, entonces porque dijo no pago, la amenazaron, y que la iban a mandar matar, que le mandaron encapuchados, para que la asustaran. Y ahora sí se defienden, ahora dicen que no, que yo a la señora no la conozco, que no hay que matar. Así son todos los miserables. Los líderes de la mesa directiva del asentamiento humano, El Talento, fueron tajantes al negar que hayan amenazado de muerte a la señora Marisol Peña, tal como ella lo aseguró. Porque realmente esas informaciones que fueron y dieron al canal Tron, de que yo la había amenazado de muerte, que le había mandado unos encapuchados a ella a su casa, no sé, no tengo nada en contra de ella, ni nunca he tenido ni un sí ni un no con ella. Eso es una gran mentira, porque esa señora yo ni sé cómo se llama, ni nunca he tenido, pero le estoy haciendo aclaración, que la única vez que tuve unas palabras fue el día de la reunión, de resto yo por allá casi ni subo. Eso es una gran mentira, esa señora no puede decir y confirmar algo, con lo que ella no tiene pruebas, porque ya uno no puede acusar a alguien sin tener pruebas. ¿Creen saber por qué la señora Peña está molesta con ellos? Lo otro, la señora, yo digo que está molesta, fue porque supuestamente estaba haciendo una rifa, para comprar unos tubos, donde yo dije, no tiene necesidad de hacer una rifa, porque la gente aporta, y con los mismos aportes se compra la tubería. La policía ya está al tanto de este episodio, y se comprometió a estar vigilante de lo que pueda pasar, en este turbulento barrio de invasión de Cúcuta. Pues los invasores son así, por eso aquí en Bucaramanga hay paralébolas, también en el norte, en el barrio Claveriano, y los que están aquí abajo del barrio Santander, porque hay unos desgraciados que están invadiendo, y le están cobrando, están parcelando, y a los vecinos que se atrevan a denunciar eso, qué problema que se les arma, los amenazan también, entonces la policía debe estar vigilante con eso, y duro, encontró esa mano de ratas que roban a los pobres, eso está mal, entonces ratas robando a pobres, es grave. Bueno, saludos para los amigos de Grumoticos, una grúa donde especialmente diseñaba para llevarle la moto de manera cómoda, en la calle 91, 22, 104 del barrio Diamante 2, saludos, para don Jairo, Grumoticos, llámelo al 311-244-5608, saludos para mi amigo Edgar, restaurante donde Edgar, para la señora Cristina, la señora del taxista, ahí en la carrera 15, la señora del taxista José, que nos está sintonizando, muchas gracias, miren lo que ocurrió hoy al mediodía en Piedecuesta, qué pasó en Piedecuesta, digo en el parque Turbay, pues venía un carro de Piedecuesta, no sé si se hace con la gente de tránsito, qué pasó, se quisieron parar en el estacionamiento de Metrolínea, en el paradero de Metrolínea, el señor de Metrolínea, hizo este giro para acomodarse, y dejar a los pasajeros evitar riesgo, según los tipos van a ver ustedes, que ellos dicen que no, que cómo le parece el conductor de Metrolínea, que imprudente, no, yo conocí la verdad, según los pasajeros, al final de la entrevista dicen otra cosa, estos señores acusan al conductor del bus, de que lo cerró, y eso no fue cierto, se molestaron, porque el señor del bus hizo esto aquí, porque estaban parados en el paradero de Metrolínea, entonces el señor del bus, se cerró más adelante, y se ubicó para dejar a los pasajeros, que no ofrecieran ningún riesgo, y que no tuvieran riesgo, de que los atropellara alguien, entonces, dijeron que no, que el responsable era el conductor del bus, son funcionarios de tránsito de Piedecuesta, la Procuraduría de Pararle Bolas, yo les presto el video, porque si esos señores cometieron esa embarrada, por muy agente de tránsito que sea esa señora, y por muy club civil, o funcionarios de tránsito que sean nosotros, no pueden llegar a agredir a la gente, y poner en riesgo la vía a los pasajeros de Metrolínea, cuando ellos fueron los causantes, y no el conductor del bus, como lo dicen los mismos pasajeros del bus. Sobre las 1 de la tarde aproximadamente, en la carrera 27 con calle 20, pare un poquitico más atrás, dele, lees un poquitico más atrás, retrocéderlo con el cursor, párela, retrocédera bastante con el cursor si quiere, bueno, ahí está Carbón y Leña, cierto, yo estaba almorzando, un combo de promoción de estos, hay hamburguesa especial por 11 mil pesos, hamburguesa mixta por 13 mil, en fin, en Carbón y Leña, ahí en el parque Turbay, cuando estaba almorzando y escucho la gritería, ¿qué pasó? Pues los señores de ese carro, molestos, y miren la gente detrás, y escuchen lo que dicen, ¿se alcanza a escuchar lo que dicen? El audio. De ese carro. Mire, cómo nos cierra el señor Mediadores, ese señor no pega una cerrada, ni el verano de Metrolínea, estamos con la gente detrás, y por favor, respete la vida de los pasajeros, respete la vida de los pasajeros, ¿qué llevan? Respeta la vida de los pasajeros, no sea abusivo. Dice el señor, acaba de, se me ganó una cerrada, es de Metrolínea, se le hace el reclamo y no, no respeta la vida de los pasajeros que lleva allá dentro del mundo. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice señorita? Tiene que respetar la vida de todas las personas que lleva ahí. Sigue lo que dijo los pasajeros del bus, yo le creo a los pasajeros del bus, no le creo a los del carro, que pusieron en riesgo la vida de los pasajeros por hacer una irresponsabilidad. ¿Quiénes son los que pautan con nosotros? Empresas y personas que quieren vender más. Si usted tiene una empresa y quiere pautar, vengan aquí. Gracias a Dios, yo no necesito ni pauta de la alcaldía, ni de la gobernación, ni ninguna entidad oficial. Por eso, porque si yo recibo pauta, igual les doy. Entonces, para no tener que decir que hablo con la hoja llena, entonces mejor no le recibo la pauta. Son las de las empresas privadas a las que usted debe ir a comprarle, como estos anunciantes. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Compra tu Discovery 125. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas, por la Carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta por Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Por Blas. Ahora en Cañaveral. Carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y leña Cañaveral. ¿Qué tal lo que hizo hoy el gobernador? O ayer. Le dio la orden a los policías a través del secretario de gobierno Nacho Vega. De que en vez de darle una solución a los que están protestando, a los que están acampando en la gobernación. Que el gobernador intervenga ante el Sogamoso para que le den vivienda a esas personas que resultaron afectadas. Porque les inundaron con el río, con la represa o la hidroeléctrica del Sogamoso. Les inundaron sus terrenos. No les dieron efectivamente la vivienda. Están esperando que les doten de una casita. Pero el gobernador, en vez de darles una solución. En vez de darles algo con el secretario de gobierno, con Nacho Vega. Que quiere ser gobernador de Santander también. Imagínense, lo mandó fue que le dieran bolillo a los pobres gente que está cansada viviendo ahí y llevando el bulto desde hace mucho tiempo. Esperando una respuesta positiva al gobernador. No que le dieran bolillo como mandaron a los policías hoy. En este video quedó registrado el momento en que la fuerza pública agrede a los manifestantes que decidieron encadenarse en la puerta principal de la gobernación de Santander. Antes de las 5 llegó un sargento de la policía o algo así. Y habíamos llegado a unos acuerdos que cuando abrieron la puerta pues que nosotros nos hacíamos a lado y lado como estábamos ayer. Y ya como a las 5 de la mañana llegó fue otro mayor con un escuadrón del ESMAD y nos sacó a la fuerza. Arrastró a las mujeres, arrastró a los ancianos, los arrastró por las escaleras abajo amarrados de las cadenas. Llegaron los señores del ESMAD. Primero se había llegado a un acuerdo y se les había dicho que sí, que nos íbamos a hacer a un ladito. Ahí nos íbamos a hacer a un ladito. Resulta que después vino un señor policía y llegó y dijo no me hace el favor y me lo saca. Y ahí empezaron a empujarnos, a arrastrarnos. Nosotros teníamos, los compañeros de nosotros tenían las cadenas amarradas al pescuezo, jalando las cadenas. Nos trataron peor que a perros. Pese a las imágenes, el secretario del Interior asegura que la fuerza pública actuó en todo su derecho. De golpe la fuerza pública debido a que ayer trataron de ingresar a la gobernación y realizar algunos actos de desorden. Pues el deber constitucional y legal también de la fuerza pública es actuar ante estas situaciones. La situación se agudiza para los manifestantes ante el anuncio de las autoridades de llevarse a los menores que sus padres se encuentren en medio de la protesta. Entonces yo digo no las queremos ver allá porque si no les quitamos a los niños, ¿cómo que nos van a quitar a nuestros hijos? No, es que nosotros lo queremos es para ellos, para que ya tengan un mejor futuro. Por eso es que ellos estamos aquí, por ellos que nosotros estamos. Nosotros no nos vamos a ir hasta donde nos toque y donde nos toque ahí nos quedaremos con nuestros hijos. Porque nosotros no tenemos de qué más darle de comer a nuestros hijos. Me amenazaron porque yo estaba ahí, yo ayer estaba encadenada también ahí y llegaron y me amenazó el policía que si yo continuaba ahí me traía el bienestar familiar y me iban a quitar los niños. Aquí la compañera que también tiene el niño que si nos acercaban allá nos iban a quitar nuestros hijos. Nos los quitaban el bienestar familiar y yo lo digo y lo sostengo. A mí me quitan la niña muerta, me tendrán que matar para quitarmela. Porque como ellos no le exigieron a Isagen, ellos no nos quitaron el río, le quitaron el sustento de nuestros hijos. Y como no le exigen a Isagen y como ellos como gobierno no nos dan solución a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no los van a quitar si a nosotros nos tocó venirnos a que nuestros hijos no se lo coman allá los zancudos, no se mueran de hambre? Por eso estamos aquí. Y aunque para el jefe de la cartera del interior en el departamento existe una solución para los defensores del río Sogamoso, no hay claridad. No tiene sentido que continúen esta protesta porque la solución no la tiene el gobierno departamental ni la responsabilidad de esta situación es del gobierno departamental. La invitación respetuosa es a que hagan lo que les he planteado, una comisión de ellos de la asamblea y yo los acompaño a la ciudad de Bogotá. Pero vuelvo y les reitero, las protestas tampoco constitucionalmente está consagrado que sean eternas. Cuando bajaron el 22 de mayo a la playa, la reunión que se hizo para verificar la situación actual de las comunidades, lo que hizo fue esa propuesta de que él se iba a reunir, que había unos cupos para que fueran. De ahí, nosotros estando acá al frente en el parque, ni siquiera se ha acercado ni una llamada. Nosotros no tenemos los recursos para ir a Bogotá, entonces no hay claridad. Porque nosotros vivimos en Santander. Ah, no, que es que eso no es un problema del gobierno departamental, que eso le toca ir a pelear a los gente con Isagen. No, doctor Nacho, usted representa al pueblo, usted representa con el gobernador al gobierno departamental, al pueblo de Santander. Entonces, tiene que pelear por ellos. No usted mandarlos solos a que peleen allá. Y como dijo la señora, no, es mentira porque él ni siquiera nos ha recibido, ni siquiera nos contesta y nosotros no tenemos plata por allá. Pues si es cierto, entonces, Nacho, la embarrando, está como las vacas, a la salida la está... Doctor Nacho, no haga eso. A la gente no se le mama gallo. El hecho de que usted tenga un puesto y gane casi 10 millones de pesos de sueldo no quiere decir que a esa gentecita que no está ganando nada, que está muriéndose de hambre desde el parque y que está reclamando de hechos, usted le vaya a mamar gallo y usted vaya a que le echen la policía. ¿Qué tal eso, no? Grave. Ahí sí, o sea, aquí no hay soluciones. Aquí lo que hay es bolillo. Aquí lo que hay es plata para botar en el Cerro del Santísimo. Pero para darle solución a los campesinos, no hay. ¿Qué mamadera de gallo? Otra mamadera de gallo que tienen con la gente, ¿cuál es? La salud. Va usted, se enferma, y primero tiene que hacer una cola a la hiju de madre para que en la clínica o el hospital lo atiendan. Y después cuando lo haga atender, ¿usted qué tiene? Ah, no, entonces le van unas pastillitas para la casa, pero no le dan solución. ¿Recuerdan la noticia del niño que pasé ayer, que se murió, el bebecito? ¿Recuerdan? Porque no le dieron una oportuna atención. A este señor, que una enfermedad le hizo perder un brazo y le está afectando un pulmón, tampoco lo quieren atender, tampoco, a pesar de las tutelas, le han mamado gallo. A la salud de los pobres los tienen jodidos, los tienen jodidos. El señor Julio César Luna Anaya decidió tutelar el derecho a la salud por la falta de atención oportuna, pues su brazo derecho tuvo que ser amputado, le han negado la continuidad de su tratamiento y ahora su enfermedad se expandió a los pulmones. Registra células gigantes que presentan un aceleramiento considerable, afectándose su vida. El 21 de mayo fui y no tenía, fui y me dieron la cita, la orden, que fuera a Medellín. Fui a Medellín, me dijeron allá en el hospital Pablo Tomón que no tienen contrato con Caprecon, entonces por lo tanto no me pueden atender hasta que no solucionen eso, porque desde que deben un contrato que no se han pagado allá, entonces por eso no hay los servicios allá. Considera que su enfermedad se había podido controlar a tiempo y ahora presenta dificultad para respirar debido a los nódulos que ya tiene en sus dos pulmones. Para respirar sí, porque yo vivo en el cerro, arriba en el cristo y cuando ya voy subiendo agarro la cuesta, entonces ya como que me siente el pecho que me va a reventar, pero entonces no es de lo mismo que camino, pero yo digo que eso es del mal porque yo respiraba y normal. Es un hombre de 37 años que ha dedicado su vida a la construcción, ahora no puede trabajar y siente que su vida se escapa poco a poco. A raíz de eso ahorita no he podido, desde el 2012 no he podido laborar, porque como mire tengo una niña de 20 meses que tengo que sacar adelante. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar, capacitación, examen y documentación. Practicar 632-7878. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutilis. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Quiero saludar a un televidente pequeño que nos está viendo en este momento. Se llama Kevin Pavón y su mamita María Quiroga, en el barrio La Cumbre. También para Milton Díaz, un docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Kerson Moreno, un dirigente, un líder del barrio Santander que está pasando por un momento difícil. Muchas bendiciones, mi hermano Fortaleza y pegadito de Dios. Usted lo puede hacer, seguro. Seguimos. A saludar a todos los amigos que están en la valería Poder Motero. Mire, yo les aclaro de una vez. La protesta que están programando los taxistas para el 22, no vamos a ir los motociclistas bien. ¿Qué contra las fotomultas? Si fuera una protesta que fuera sin politiquería, sí. Pero lamentablemente, todos los concejales que aprobaron las fotomultas van a ir a la protesta. Porque ellos se quieren presentar como que no, que pobrecitos, que ellos van en contra de las fotomultas también. Entonces, no vamos a ir los motociclistas. Por favor, no vayan a esa protesta. ¿Por qué? Porque es pura y física politiquería. Y allá va a estar Doña Sonia, va a estar Jean Carlos, van a estar todos los del Partido Liberal, hasta la pescadita creo que va a ir. Imagínese usted. ¿Para qué? Para decir que no, que ellos no aprobaron las fotomultas, que ellos no aprobaron eso. Sabiendo que el acuerdo 034, ¿quién lo aprueba? Pues el Consejo. ¿Y el Consejo quién lo integra? Pues la mayoría liberal, la bancada liberal. ¿Y qué votaron? ¿Qué es qué? ¿Cómo modificar? Mentira, lo aprobaron el texto tal y como estaba. Para enriquecer un tercero. Entonces, no vamos a ir motociclista. Hay un entusiasta líder motociclista que va a ir y que quiere ir porque es guerrero. Pero yo no lo apoyo y yo le digo que no vayan. Porque lamentablemente es pura y física politiquería. ¿Por qué ese acuerdo lo aprobaron en diciembre del año pasado, hace nueve meses? ¿Cierto? ¿Por qué hasta ahorita sí están en contra de la fotomulta esos concejales? ¿Y por qué hasta ahorita los taxistas van a protestar? Si eso está desde hace nueve meses. Pues claro, porque ahí está. Un señor Carmelo Guerrero que quiere ser candidato a la alcaldía. Otro señor al Consejo por los taxistas. Y que se ha quemado todas las veces. Otro señor que se llama a Carlos Rangel también que quiere ser candidato. Otro dirigente dice que de los taxistas que son unos duros. Mentira, no vayan a esa protesta. Los motociclistas no vamos a ir, de verdad que sí. Lo cierto es que Angarita sí se va mañana para el Cerro del Santísimo a la transmisión que tiene TVC. ¿Desde qué horas? Es la transmisión. ¿Desde qué horas? Desde las tres y media de la tarde a la transmisión por Televisión Ciudadana. La inauguración, bueno. Seguimos. Uy, se me salió la piedra. Se me salió la piedra y se me olvidó. Pero bueno, es que el presidente de Copetrol en Barranca Bermeja dijo que no hay plata para nuevas inversiones. Al gobernador se lo dijo de frente al gobernador, no hay plata. A Alina Barrera, la política conservadora, que es pura politiquería también, que tampoco hay plata. Entonces ahora hay que los políticos recaucharse. Hasta el gobernador prácticamente le dijo al presidente de Copetrol, no hay plata para modernizar la refinería de Barranca Bermeja porque el petróleo no está dando flujo de gaja que permita hacer inversiones. El gobernador de Santander le pidió cifras al presidente de Copetrol, Juan Carlos Echeverry, sobre los recursos que invertirán en temas sociales en Barranca Bermeja, al determinarse que el proyecto PRMB no va. Él va a someter a consideración de la próxima junta directiva una propuesta. Lo cierto es que debido al gran desgaste que se ha tenido con la refinería en Cartagena, ese desgaste no lo quieren asumir, más que ahora con el petróleo, como está con su bajo precio, pues no pueden asumir una deuda tan grande, pero hemos hecho una propuesta de hacer una modernización escalonada. Los parlamentarios le exigieron al directivo que le hable claro a Santander sobre la removilación de la refinería. Lo que él nos manifiesta hoy es que Copetrol definitivamente no tiene el flujo de caja suficiente para hacer ese proyecto que le cuesta a Copetrol en Barranca Bermeja su modernización más de 7 mil millones de dólares. En este momento, Copetrol no puede hacer esa inversión o sacar ese crédito porque la caja que hoy genera Copetrol, el flujo de caja, no le es para hacer este tipo de proyectos. Los sectores económicos mostraron su preocupación al considerar que tendrán que buscar nuevas alternativas de comercio para quienes invirtieron su capital a la expectativa de la remodelación. Manifestaba él que, pese a que hay una potencialidad de incremento a cerca de 200 mil barriles y que podría llegar incluso al 7% de rentabilidad entre el 5 y el 7%, solo tiene aprobación para hacer inversiones del 14% de acuerdo con lo que él manifiesta a la Junta Directiva. Situación que va a hacer que todas las inversiones que se hagan en Barranca Bermeja y que ya se hicieron tengan que llevar otro rumbo, ya sea por el camino de la logística, del transporte o de los servicios diferentes, digamos, a las proyecciones que habían inicialmente. Ante las reacciones de las autoridades de Santander, el presidente de Copetol, Juan Carlos Echeverry, se comprometió a entregar un plan de construcción de la remodelación calificada como paulatina. O sea, pura mamá de gallo, pobres petroleros. Y mientras tanto, van a haber más despidos en Ecopetrol. Mire, usted asegúrese, ¿para qué se va a montar en Metrolínea? ¿Nos quiere meter días sin carro con el cuentico de la contaminación? Y anoche volía una pichera pero horrible Bucaramanga, olores nauseabundos. Doña Consuelito dice que fue a cerrar y eso salieron todos los periodistas y todos lambones a decir, ay, Doña Consuelito, ¿cómo trabaja la vieja? Y la vieja trabaja, ¿pero pa' qué? No coloca policías ambientales porque anoche volvieron a encender esos hornos y qué pichera, por Dios, terrible. El olor es horrible, fastidioso. Entonces, en la zona céntrica, en la alcaldía, yo no sé si es que el alcalde no se da cuenta o que ya le todo le huele a fuego en la alcaldía. ¿Por qué? Porque la ciudad haría unos olores terribles y ahí no pasa nada. Terrible, ¿verdad? La cosa. Por eso usted, evítese que el día sin carro se quede usted sin transporte. Cómprese una moto. Mañana hay feria del crédito, ¿pero en dónde? Solamente en el Boulevard Santander con Carrera 21. Le van a dar muchas facilidades del crédito. Prácticamente le van a entregar la moto sin cuota inicial, el moto sin moto. Para que usted se compre una Bayad, una Kinko, una Pulsar, una que no le gusta la gasolina, una Kawasaki, una KTM, cualquiera de esas motos, pero usted en motos sin motos puede encontrar lo que quiera. Motos, la Discovery 125, la Discovery 150, la Uteco Boxer, la que no le gusta la gasolina, las KTM, las de alto, las de bajo cilindraje, pero no se quede sin motos. Si quiere cambiar moto nueva, la moto vieja por la moto nueva, vaya, motos sin motos. Diga que va de parte de José Velázquez, que usted quiere comprar una moto nueva o que quiere estrenar por primera vez una moto. Pues hágale, vaya, motos sin motos, Boulevard Santander, Carrera 20, en toda la esquina, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Diga que va de parte de este matacho de José Velázquez. Mire, en Ucaña, violencia intrafamiliar, los huichos son arrechos también, pero cobardes, arrechos para darle en la mula a las mujeres. Y otros por ratas también que los capturan. ¿Qué pasó con esas capturas que se hicieron en Ucaña? En las diferentes acciones que realiza la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad, en las últimas horas se realizaron diferentes capturas, entre estas la aprehensión de un menor de edad por el delito de violación ajena. Realizó la captura el día de ayer de un adolescente de 16 años, esto por el delito de violación ajena. Él ingresó a una habitación y posteriormente se dio la captura de este adolescente. También tenemos una captura por el delito de violencia intrafamiliar en horas de la madrugada, hacia las 01 y 30, esto ya que estaba agrediendo física y verbalmente a su compañera sentimental. Por otra parte, la Policía Nacional continúa con los diferentes operativos para garantizar el orden público durante los partidos de la Selección Colombia en la Copa América. Mediante el decreto 121 del 5 de junio del 2015, la Administración Municipal de Ucaña, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante la Copa América, restringe la circulación de motocicletas una hora antes de los partidos de Colombia hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El decreto de la Alcaldía, el cual prohíbe la circulación de motocicletas, también en horarios el parrillero hombre, eso pues agradecerle a la comunidad porque ha acatado muy bien la norma. Y se están estableciendo puestos de control en toda la ciudad, especialmente los principales corredores viales, con el fin de hacer control a las motos, control de vehículos, la requisa permanente, el plan desarme, tenemos también unos puntos donde va a haber mayor concentración de hinchas, en estos sitios va a haber personal de la Policía Nacional, personal del GOES, apoyándonos y especialmente brindando un acompañamiento cercano al ciudadano. La Fuerza Pública realiza controles en diferentes sectores de la ciudad y se espera que los conductores de motocicletas acaten el llamado para evitar multas e inmovilizaciones. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-08-70, 647-01-17. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo motero para Ciro Murillo, de Suzuki Motoriente, también para todos los técnicos, lo mismo que para mi amigo de Yamaha Motos, Carlos Durán y todos sus muchachos que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias por la sintonía. Para Claudia también de Suzuki Motoriente y su esposo y su hijo que están sintonizándonos. Para Luis Fernando Murillo de Suzuki Motoriente, bueno, son muchos los amigos. Para Rodrigo de Motos y Motos, técnico. Para Roperito también técnico de Motos y Motos. Para toda la gente que a esta hora nos está viendo, nos vemos el lunes, que gane Colombia. Pila, hay que celebrar. No salgan en la moto a celebrar porque van a haber muchos retenes y con cámaras de fotomultas todos los agentes. Que Dios me los bendiga, que tengan feliz noche. Hasta mañana. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.